Con mucho esfuerzo, es un año muy particular y aparte hay como una, no sé, estamos bastante shockeados porque hay como un ensañamiento con el tema de la cultura y haber decidido hacerlo igual el festival fue todo un logro llevar a cabo esto, es decir, por suerte hay mucho apoyo local porque no tenemos más Inca, de hecho el Instituto de Cine cerró la oficina de festivales, o sea que no hay apoyo para festivales, pero bueno, por suerte aquí en Ushuaia hay mucho apoyo estatal y de privados, así que con mucho esfuerzo porque es todo gestión, hablar, solicitar, pero con muchas ganas de la gente, es decir, nosotros traemos un invitado este año que es Jorge Marrale, un poco para vestir un poco el festival y para advierto que los invitados mueren por venir a Ushuaia, o sea que no es mucho esfuerzo esa parte, pero bueno, lo lindo es que los invitan a comer en lugares hermosos, los invitan a pasear, los invitan, entonces eso hace que se vayan de acá con algo muy lindo y recomendando a otros che no dejen de ir al festival. Entonces también están este año muy particularmente apoyándonos por el tema de festivales y de la cultura en general, así que estamos muy contentos de poder llevarlo adelante con una programación muy linda, con jurados, bueno un jurado internacional y dos locales, siempre tratamos de que haya un jurado internacional porque es un festival internacional, entonces tiene contenidos internacionales y jurados internacionales. Abrimos mañana con una película de apertura, Uruguaya, que se llama Todos quieren dominar el mundo, su director va a estar presente que es Adrián Viñez, un director multipremiado internacionalmente y el productor. También va a estar en la sala Jorge Amarral mañana, así que porque él viene y se va a quedar todo el festival a acompañarnos, así que estamos muy felices. ¿Cuántas películas van a, bueno, emitirse durante el festival y también habrá distintas categorías? ¿Qué es lo que, en dónde estará enfocado particularmente este año? Bueno, nosotros tenemos una particularidad que es que no distinguimos, digamos, para premiación, no distinguimos entre cortos, largos, medios, tampoco hicimos distinción documentales, animación. O sea, el jurado ve 27 películas, no todos son largos, hay muchos cortometrajes y decide, de hecho ha pasado que un año, no en este festival pero en otros, ganaron un cortometraje y ganó el premio más importante. También tenemos el jurado joven que nos gusta muchísimo hacer, acá hay mucho entusiasmo de los estudiantes de audiovisual, de arte, de música. Cinco jurados jóvenes que la gente de Aldea de las Luces, que nos ayuda siempre, coordina ese jurado, les enseña a hacer críticas, les enseña a mirar, no como una cosa de que hay que enseñarles a mirar, pero digo, para que puedan apreciar lo que se quiso decir o lo que está expresado. Y siempre es muy lindo porque el resultado del jurado joven nunca coincide con el jurado oficial. Nosotros mostramos Ushuaia también porque este es un festival que potencia, o la idea es que potencia el turismo, pero también que muestra a directores y actores todo el lugar, por eso lo llevamos a pasear, como locación para posibles filmaciones de películas. Entonces ese es un poco el objetivo. ¡Gracias!